Estamos con otra estremecedora sé que le va a conmover nos llega de Galicia, España parece que los gallegos ellos quieren incursionar, meterse de lleno en la conquista del espacio y van a mandar al espacio su primera nave espacial directamente al sol y sin escalas chica, vaya a estar Enrique, tú me vas a perdonar pero si envían una nave al sol se les va a derretir el coroto ese Sí Cecilia, lo que sucede es que esa nave espacial la piensan mandar de noche para que no se les derrita pero así está el mundo y ahora nos vamos con la noticia de farándula con la exuberante, la bella Cecilia Cocoloco, adelante Cecilia Gracias Enrique hoy tenemos una primicia y me lo chismearon así al fin se supo por qué José Feliciano hace este movimiento para cantar hace este movimiento para no chocar con Stevie Wonder que hace este movimiento que te parece Enrique me parece extraordinario porque con eso no se chocarían los dos cocos pero así está el mundo no hay no hay no hay no hay no hay sanidad deme su licencia su licencia de trabajo callejero no hay no hay Pidiendo licencia para pero La última licencia La que era de quito o chacera Porque si no la licencia de quito La que estaba mamando Distinguidos invitados Antes que nada Quiero darles las gracias Por su presencia en esta casa Y con orgullo les presento A mis dos hijas Mucho gusto Mucho gusto Sus hijas son muy hermosas Ellas me hacen recordar a dos amiguitas mías que yo tenía Una que pintaba el pelo de amarillo y otra que lo pintaba de negro Hace mucho tiempo Ellas se las daban de señorita, de muchachas decentes De vírgenes, de que eran unas muchachas esplendorosas Y las tipas estaban más amasadas Que más apaboyos Pero claro, no es por ti ni es por ti Pero que dice este hombre Yo misma he criado a mis hijas Con dignidad y honradez Perdóname señora, me disculpen Pero yo conozco la misma La mamá de las muchachas Que habían criado a las muchachas Decentes y honradas Y resulta que la vieja era una vieja borracha ronca Hablaba ronco como un hombre así Y tenía un barcito A orilla de carretera ¿Cómo será que un día A la vieja esa Y a la muchacha Le allanó la sanidad del negocio Y todas estaban enfermas? Pero claro, no es por ti, no es por ti, no es por ti Usted es un grosero Un grosero Menos mal que estoy yo aquí para defender la dignidad de esta señora Y de su familia Mire señor, usted es un abusador Nosotras somos unas muchachas muy decentes Perdón, perdón Pero no te pongas en ese plan Vale, que De defender la dignidad Y de la familia Lo que me da ganas de reír con este Porque yo conozco un tipo así Que siempre se enchufaba en la fiesta El tipo se enchufa en la fiesta y tal Y entonces para defender la dignidad de la familia Es un bocón sote, un bocón sote Y el tipo rasca a la mamá de la muchacha a la muchacha Las mete en el carro Sí señor Las mete en el carro Se las lleva a carretera para americana Y después en lo que consigue un oscurito Ahí se esconde el tipo Y empieza a enseñarle la dignidad Pero claro, no es por ti, no es por ti, no es por ti Usted nos está ofendiendo Insolente, abusador Fuera de mi casa Mire, perdón Tú sabes que yo tengo Hace mucho tiempo Tenía una noviecita Más o menos parecida a ella La tipa se la daba de decente La tipa se la daba de decente Una vez me echó el carro a mí Y me dice Oye Henry Tú sabes que no puedo salir esta noche contigo Porque me tengo que acostar temprano Porque tengo un examen mañana de matemática Y la tipa la consiguieron A las 5 de la madrugada En una redada a la policía Y la tipa pareció un transformista Agarra la que tira esa La que me llúa Y tal Pero claro, no es por ti, no es por ti Y a propósito De la ofensa Que usted me acaba de decir Mire, déjeme decirle Que a mí eso no me importa Porque de muchas casas A mí me han botado Uy, pero de cantidad de casas Una vez me botaron De una piazo de casa Donde vivía una vieja ronca Pero claro No es por ti No es por ti No es por ti Pero claro, no es por ti No es por ti No es por ti Ustedes me van a disculpar, ¿no? Si pueden seguir la recepción Para que disfruten Mamá, 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 mamá Por favor Perdón Abusador Mira lo que le hiciste a mi mamá Yo te mato Oye, vale No vayas a disparar todavía Perdón Perdón La señora le dio Le dio algún mareo Porque le subió la atención O es que está borracha No, no, pero no es por ti No es por ti No, no, no Esto es lo último Oye, yo te mato Oye, pero no te pegas en eso, vale Ay, yo te mato Yo te mato Yo te mato Mira, yo te conozco a ti Mira, ¿cómo será que yo conozco a ti? Porque se hacen los machotes Mira, yo te mato Vengo a defender la dignidad De la muchacha Y de todo Y resulta que los tipos son pargos Y usan pistola de juguete Claro, pero no es por ti No, no es por ti No es por ti Permiso Tú sabes que me invitaron A un cumpleaños aquí al lado A la casa del lado Oye, pero qué raro Que no los invitaron a ustedes Porque parece ser Que ellos no invitan a todo el mundo Porque ellos Son como una familia Que yo conozco Que no invitan a los de lado Porque son todos unos ladrones Ellos y junto con los amigos Como que se roban todos Pero claro No es por ti No es por ti Ni por ti Permiso Gracias Venezuela La gente está alegre Está contenta Está exaltada con esta música Dime una cosa, Gilberto ¿Qué te parece a ti esta bailanta? Bueno, Vilca Te voy a decir que esta bailanta Es un evento Y ahora seguimos con el debut de Todavía no, por favor Es más tarde que te toca, Lila No, no, Gilbertico No me vais a volver a hacer lo del otro día Que todo el mundo cantó en esta molleja Menos yo Ve que te tengo una versión machetísima Del cocotero Pero con el ritmo de la gota fría ¿Querés que te la cante? No, no, no Después, Lila Después, después, Lila Mi amor Pero vos no me vais a seguir Adelante, Milca Gracias, Gilberto Bueno, y después de una gira Por el Parque del Este El Tolón El Pinar El Jardín de Infancia Nos llega Salserín Oye, chamón Eres uno de esos ladrones Cuando me robaste sin razón Devuélveme, por favor Porque me trataste muy en serio Y con lo mío te tiraste Oye, chamón No puedo comer No logro vivir Me asaltaste tú Tranquilízate, por favor Te denunciaré Ya no queda nada aquí en mi casa Estoy en la penazón Esos ladrones Ni quisimos Te robaste Y así como yo Miraste Sin matar un rastro Si algún día Te paran ahí en la calle Eso es que te están atracando Y acertándote sin razón Porque está ¿Qué es lo que me robaste? ¿Qué es lo que me robaste? Y quince las de robaste Ladrones En eso te he convertido tú Porque me robaste Y sin razón Tres ladrones Y quince las de robaste Me cargaste mis zapatos nuevos Y te llevaste mi ropa también Esos ladrones Mi quince las de robaste Cuando te jubiles De robar canzones Yo estaré en mi casa Criando tripones Y con mucho swing Salserín, una orquesta Donde reina la armonía Gilberto Y lo que más me impresiona De todo esto Es lo desafinada Que está esta gente Parece una ambulancia Con hijos Y lo que pasa Es que ellos desafinan Hasta cuando hablan Por eso es que Salserín es ¡Salserín es! Minorca Por favor Dile a toda Venezuela Por qué llegaste de tercera En el mismo universo Llegué de tercera Por dos razones Muy importante Atención Venezuela Atención La cadena de habla hispana Más importante de América Minorca ¿Por qué llegaste de tercera? La primera razón fue Que llegué detrás de la segunda Y la segunda razón Minorca Porque llegué delante de la cuarta ¡Qué claridad la de Minorca! ¡Qué claridad! Minorca ¿Y cuáles serán tus planes próximos? Pienso casarme muy pronto Con mi novio Que se llama Huaycaipuro O sea que después del matrimonio Minorca se va a llamar Minorca Mercado de Huaycaipuro Gilberto ¿Y tú no tenías un anuncio Que hacerle a toda Venezuela? Bueno sí Esto es Atención Venezuela Y atención Maracaibo El super Basketball Show de los artistas En Maracaibo En el gimnasio Cubierto Belisario Aponte El 18 y 19 De junio Así que esto es A beneficio De los deportistas En sillas de ruedas Y estos deportistas Son los deportistas Bueno Gilberto Y ahora sin perder Ni un segundo más Nos vamos directamente Al bar De la avenida Varal Donde el conde Del Guacharo Desafía la muerte ¿Qué te parece Gilberto? Bueno adelante conde Y mucha suerte Ten cuidado conde Es muy peligroso Eso que estás haciendo No, tranquilo Roberto Tranquilo Son momentos De angustia Los que estamos viviendo Increíble Lo logró Jamás creí Que fuera posible Ese logro Que acaba De hacer El conde Del Guacharo Salir de un bar De la avenida Varal Día de pago Con 30 mil Bolívares En los bolsillos Lo logró Sí Venezuela Y siguen las emociones Claro que hay emociones Cristiana Ve que hoy Debuto yo En este programa Una piedra Tira un cocotero A entero A entero Una piedra Tira un cocotero Y al instante Un coquito Cayó No, no, no Lila Todavía no Más adelante Por favor ¿Cuándo me vais a dejar Cristiano? Ve que se me está Cuarteando el maquillaje Delia no me va a querer Retocarse Me van a empezar A ver los conturones De la cirugía A compadecerte de mí Mi amor Por Dios Peña Sácala Sácala Vamos directamente Día Me toca hablar a mí Milka Vamos directamente A la jefatura civil De Mamo Con la entrevista De Milko y Chulino De la boda De la pareja Más anciana Del mundo Adelante Gracias Gilberto Y seguimos en este Súper recheverísimo Sensacional Le saluda Milko Y a mi lado está Chulino Gracias Milko Estamos en vivo En directo Desde la jefatura de Mamo Porque vamos a transmitirle A toda América El matrimonio De los viejitos Más viejitos Y usted lo va a ver Por súper sábado Sensacional Sí señor En este súper recheverísimo Sensacional Vamos Estamos aquí justamente Con ellos ¿Qué es lo que usted siente? No yo no siento nada Milko Y usted doñita Por favor Mi esposo no siente nada Yo tampoco siento nada Es asombroso Ver que la edad No es impedimento Para el amor Milko Pregúntale ¿Qué edad tienen Los ancianitos? Gracias Alberto Vamos a preguntarle Vamos a ver Vamos a comenzar Por el viejito Milko Este ¿Cuántos años Tiene usted abuelito? Bueno déjeme hacer memoria 24 años Y mi esposo es 22 Impresionante No puede ser posible 22 años Pero si parece Que tuviera 90 cada uno ¿Qué edad tiene otra cosa? Pero bueno Joder ¿Y cómo no vamos a tener Es verdad Con la vida que llevamos? Si se puede saber ¿Cuál es esa? ¿Verdad Milko? ¿Cuál es esa vida Que ustedes han llevado? Bueno porque Resulta que nosotros Vivimos en Cuba Trabajamos en Caracas Nos levantamos A las 4 de la madrugada Y nos acostamos A las 11 de la noche Y para colmo Ganamos el salario mínimo Impresionante Impresionante Esto es increíble Milko Y usted logró Por súper chéverísimo Sensacional Adelante Gilberto No, no, no ¿Cómo era que? Mamá chico Y esto no puede ser gratis Joven ¿A dónde es que se paga esto? ¿Ah? A bajar si llega A bajar si llega A bajar si llega A bajar si llega Adelante, adelante Gilberto Adelante Gilberto Por favor Y esto fue un matrimonio Sí, Venezuela Y siguen las sorpresas Ustedes se la querían ver Y aquí la tenemos La madre más nombrada De Venezuela Sí, en primicia mundial Doñita ¿Por qué usted es la madre más nombrada de Venezuela? Muy simple Soy la madre más nombrada de Venezuela Porque soy madre política Es que siendo una madre política Todo el mundo tiene que estarla nombrando continuamente Esta madre es un ser Sí, Gilberto Y siguen las acciones Ahora tenemos una atracción sin igual Ay, gracias Cristiana Yo sabía que no me iban a dejar afuera esta vez No, Lila, Lila Más tarde, más tarde Todavía no No te toca todavía Lila Pero es que vos no te dais cuenta Del rating que yo le doy a este programa Ven que cada vez que me opero Sale en vivo y en directo ¿Qué querés que me opere? Yo me puedo jalar cualquier cosa Adelante, Milka Adelante, Milka Bueno, y ahora seguimos con más atracciones Ahora tenemos a las luchadoras Estas mujeres prácticamente se están matando Eh, muchachas ¿Por qué están peleando ustedes? ¿Por el campeonato? ¿Qué campeonato? Ni tiene campeonato nada, chico Yo estoy peleando con esta sinvergüenza Porque me quieren quitar a mi marido Sinvergüenza Es tu abuela desgraciada Desgraciada yo Lo voy a hacer, chicas Y ahora sí, señoras y señores Para despedirnos Tenemos la sensación del momento Gracias No puedo presentar habiéndolas abollado Así que vos vais a saber qué vais a hacer No, 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 Lila Después La semana que viene No quiero salir Y más reciente dolor de estómago de Chayenne Y también presentar Milka Déjame terminar de hablar Y también presentaremos a... Gilberto, por favor La que te está dando el partón No soy yo Es el verdadero Gilberto Y este fue un programa... Buenísimo ¡Suscríbete! ¡Ya vení a la tarde! ¡Sensacional! ¡Suscríbete! ¡Ya vení a la tarde! ¡Sensacional! ¡Sensacional! ¡Acusar! ¡Chileño que va a ser tan... ¡Aquí! ¡Acusar! ¡Ya vení a la tarde! ¡Ya vení a la tarde! ¡Aoteas! ¡Arreír! ¡Al cosar! ¡Chileño que va a ser tan... ¡Ay también! ¡Se a todos! ¡Se a todos! ¡Se a todos! ¡Ce a todos! ¡Se a todos!